Nuevamente en contacto con Mónica Palacios, ella es candidata a la Asamblea en el Extranjero por Revolución Ciudadana. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para toda la audiencia aquí desde Quito, pues peleando por los derechos de todos los migrantes. Cuéntanos qué pasó con el voto telemático el pasado 20 de agosto en lugares como Nueva York y también supe que hubo ciertos problemas en otros lugares como España, Europa en general. Bueno, alrededor de todo el mundo el voto telemático fue un fraude. Te comento que casi 12.000 ecuatorianos en los Estados Unidos y Canadá no pudieron votar y fue así alrededor de todo el mundo. Te comento que, por ejemplo, en mi caso yo traté de votar desde casi las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. No lo pude hacer. Estaba tratando de ingresar a la página del CNE, donde supuestamente teníamos que ingresar para poder votar. No salía error y yo tuve que irme hasta el Consulado General del Ecuador en Manhattan para ver si el cónsul o alguien me podía ayudar. Y al contrario, me dijeron que me vaya porque no era un recinto para votación. Pregunté si había algún representante del Consejo Nacional Electoral. No para que me ayude a votar, sino para que me explique qué es lo que tenía que hacer. Y no me dieron ninguna respuesta. Y aparte de eso, nos dieron un número de teléfono, que era un call center para llamar y nunca contestaban. Solo quiero aclarar eso también a toda la ciudadanía que nos está viendo. Bueno, aparte de eso, tipo, 4 y media, 5 de la tarde, nosotros nos dimos cuenta que había una maña dentro del sistema porque justamente empezamos a ver en redes sociales que gentes de otros partidos políticos, especialmente de derecha, como gran hazaña, estaban pues haciendo videos, etcétera, y publicando en las redes de esta maña, en la cual usted tenía que abrir con una flechita que había en la pantalla principal donde tenía que poner el código de seguridad, tenía que tocar dos veces, volvía a otra pantalla, y ya no necesitaba ningún código de seguridad, solamente el número de cédula de la persona, el número de identificación y la fecha de nacimiento. O sea, usted podía tener el padrón electoral y no necesitaba, pues, que nadie esté presente para votar. O sea, que cualquier persona podía estar votando por mí o por usted. Yo escuché de muchos ecuatorianos, muchos compatriotas tuyos, las mismas quejas, inclusive gente que intentó más de una, dos, tres, hasta cinco y seis veces infructuosamente y no pudieron sufragar. ¡Quince, dieciséis, dieciocho, veinticinco veces! Esa es la realidad, gente que a la final se cansó. Por ejemplo, hubo un grupo casi de ocho personas en Toronto que no pudo votar, y me mandaban cada vez los videos de cómo intentaban, intentaban y no lo podían hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el Ecuador? Pues enseguida de que nosotros vimos ese fraude electoral en el que efectivamente Gana construye, un partido político, el cual nunca hizo campaña en los Estados Unidos, un partido político nuevo, que no tiene estructura. ¿Cómo va a ganarnos casi con diez puntos cuando nosotros, pues, somos un partido que ya estamos diez años en la Revolución Ciudadana en los Estados Unidos y Canadá? Trabajamos en territorio, nosotros nos reunimos, si recordarás, justo en medio de la campaña, estuvimos en las calles escuchando el clamor popular, y todos nos decían que querían que vuelva la Revolución Ciudadana. No nos quedaba claro cómo es que perdimos el primer escaño, o sea, entran dos, pero ellos entraron ganando, y nosotros casi estábamos entrando por minoría. Aparte de todo, según nuestras estadísticas, íbamos a meter dos asambleístas y solamente metimos uno, que fue Mikuru. Yo efectivamente gané, pero yo no me iba a quedar así. Entonces, yo regresé ese mismo día al Ecuador y vine a luchar, no por un partido político, no por la Revolución Ciudadana, sino por la voz de todos los migrantes que necesitan ser respetados porque no pudieran votar. Aparte que había estas mañas dentro del sistema. Entonces, viajé al Ecuador la misma noche, yo el lunes a las siete de la mañana ya estaba en Quito, y lo que pasó es que nos fuimos justamente al Consejo Nacional Electoral y a la Junta Especial del Exterior, que estaba revisando los votos. ¿Y cuál era la problemática? Es que había actas que tenían inconsistencias. Para ser exactos, nueve mil doscientas actas que tenían inconsistencias. En ese sentido, estas nueve mil doscientas actas tenían varios problemas. Entre esas, nosotros revisamos algunos, pero comento de un caso que yo justamente lo publiqué en mis redes, en el cual cogimos un acta al azar, que fue de New Jersey. Estábamos con unos técnicos informáticos de mi partido, y el acta decía que había noventa y un votos. Pero cuando nosotros sumábamos los votos dentro de la acta electrónica, decía solamente que habían ochenta y ocho votos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde salen estos otros votos? ¿Qué fue lo que pasó? Se preguntó a la Junta Especial del Exterior, a la Junta Supuestamente Receptora del Voto Electrónico, para que la gente nos entienda, y ellos decían que no podían dar respuesta porque necesitaban que vengan los técnicos dueños de esta empresa para que nos den respuesta. El punto es de que hasta el sol de hoy, y hasta el sol de hoy, esos técnicos de esta empresa no han llegado a dar respuestas de por qué, por las novedades. Por eso y por la presión, obviamente, que hicimos desde el Consejo Nacional Electoral, pues se decidió que era fraude y la nulidad de las votaciones. Sí, hubo muchas denuncias, y gracias a esas denuncias, hay una segunda oportunidad que va a ser el 15 de octubre, ¿verdad? Cuando nuevamente los ecuatorianos en el extranjero puedan elegir otra vez a sus asambleístas, a sus representantes aquí en el exterior. Así es, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral decidió ya por votación que sí se van a volver a dar las elecciones presenciales el día 15 de octubre, en segunda vuelta, donde se van a elegir a los asambleístas nacionales y también a los asambleístas del extranjero. Para quedar claros, para quedar claros, va a ser una segunda oportunidad, una segunda elección, pero esta vez no por voto telemático, sino directamente con la papeleta en mano. Así es, efectivamente, va a ser presencial el voto, y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Por lo que nos dijeron, ya se mandaron imprimir las papeletas y ya se están, pues, viendo los nombres para las juntas y las diferentes mesas electorales que van a estar en los diferentes estados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede hacer el inmigrante aquí en Nueva York, en Canadá o en Estados Unidos y en Canadá para sufragar? ¿Cómo sabe en qué escuela o en qué sitio tiene que ir para ir a votar? Esa información la va a dar el Ministerio de Relaciones Exteriores con cada uno de los consulados, todavía no sabemos, pero nosotros, por ejemplo, en Nueva York tenemos tres recintos, uno en Queens, otro en el Bronx, y tenemos otro en Patchogue. Igualmente en todos los estados, dependiendo de cuánta gente haya, pues hay diferentes lugares de votación para que les quede más cerca. Solo las personas que están empadronadas pueden votar, que se empadronaron o hicieron su cambio de dirección hasta junio del 2022. Pero no tiene nada que ver ahora del voto telemático, no importa si se inscribieron o no en esta plataforma, van a poder votar si ya estuvieron empadronados. Perfecto. Para esa gente que te está viendo, para todos los ecuatorianos o la gran comunidad ecuatoriana del área, puedes referirte, puedes dirigirte a ellos, no solamente pidiéndoles su voto, su acompañamiento, sino también lo que ha traído en cuanto a madurez, en cuanto a responsabilidad, esta segunda oportunidad dentro de las elecciones del Ecuador. Bueno, yo quisiera agradecerles porque ya me dieron su voto. Gracias por haberme elegido como tu asambleísta ahora por esa lucha que se llevó desde el Consejo Nacional Electoral, no por curules como lo está haciendo el partido político que construye y ya está poniendo pues varios recursos en la fiscalía y también en el tribunal contencioso electoral para tratar de quedarse con los curules en vez de dejar que vayamos a elecciones presenciales y si ya ganaron supuestamente en primera vuelta con el voto telemático, ¿de qué tienen miedo si ganaron con tanto puntaje de ganar ahora en presenciales? O ellos mismos reconocen que fue fraude. Entonces, la lucha no es por un curul, la lucha no es por un partido político, la lucha es porque se respeten los derechos de nosotros todos los migrantes y muchas gracias por ese cariño y ese aprecio de todos mis migrantes. Mónica, muchísima suerte, muchas gracias por esta nueva nota, esta nueva conversación que pudimos mantener un poco clarificándole la realidad o la situación electoral en el extranjero a toda la comunidad ecuatoriana migrante que el 15, repito, 15 de octubre puede ir presencial a sufragar, a depositar su voto. Así es, vamos a estar presencialmente, vengan, ejerzan su derecho al voto, es una fiesta democrática, es una fiesta cívica que en este momento sí la van a poder llevar a cabo. Así que saludos a todos y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Mónica.